Bueno, los que conocen el tema lo han escuchado en vivo Saben que me gusta sentirme acompañada de noche de grito Así que bienvenido sea a ir a sumar a este mantra que no es más que una expresión de deseo De una gran memoria para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pisicón deaya que es la cadena, te lo recuerde La hija anda como dice, veo como me hace senes, en la tradice Cuento con el trato y todo el mundo la tradice No es mucho nacer cosas ni una dictamen fil También en mi vida mejor es una de tí Comprende la nueva, recogí en la condicia De puta tiene poco, se contiene con di Mucho nace el pelo que le va manis Y la mataría tu carnaval va a ser tapado cra la cosa, la perdi la deja A la procesa que simplemente es la cosa ¡Aaah! Guayore en pie, somos todos los dos Mi cara a ti, perdida la sentita como tu coro Obvienes que tus ojos por así vengan al bebé que tengo que ser arreglar y nunca borrar la vida que te he sensizado, que me lo siento lejos, me saco lo que ha faltado a ver lo que me ha faltado quiero que me falta, digo que me hace me traje lo bien, que me humilde a con la casa pero no me cedo la marcha de lo que me gusta si me da, si te va a decir que me da, es de ella me da un amor me da un amor, me da un amor, me da un amor me da un amor, me da un amor, me da un amor, me da un amor, me da un amor ah ¡Suscríbete al canal!